Hola, soy Sofía y os vamos a presentar los premios de las Jornadas Culturales de Lillefra y Lille de León de las Pedroñeras. Tenemos dos balones Wilson de voleibol, tres pendrives de 64 gigas, una batería portátil para cualquier dispositivo y una diana. De manos de los hermanos Avian, que vinieron hace poco al instituto a darnos una exhibición de badminton, tenemos una camiseta de Pablo Avian, de la Selección Española, usada por él en las Olimpiadas, otra suya de su marca propia y una de sus hermanos más antiguas, que ya es de hace mucho tiempo, pero también nos la han dado a nosotros. Además, tenemos un balón Spalding de baloncesto de la Liga Andesana. Por aquí tenemos un baile de 20 euros para cualquier librería COPE, tenemos dos balones de Nike para jugar al fútbol, luego tenemos un stand de rotuladores y por aquí tenemos dos packs con una calculadora, unos polígrafos y una linterna para estudiar. El siguiente regalo, para mí es el más importante, es una raqueta Artengo de pádel y los hermanos Avian nos regalaron dos raquetas de badminton de Babolat, distintas, con sus fundas y firmadas por ellos. Y por último tenemos tres cascos sin alámbricos de máxima calidad, unos cascos para jugar a la Play, dos altavoces sin alámbricos y primer, segundo y tercer premio para tres balas en la cafetería. Bueno, os hemos presentado todos los premios de las jornadas, esperamos que os gusten mucho y nada, os esperamos el jueves y el viernes. ¡Suscríbete al canal!